Señoras y señores, Tevez está perfectamente habilitado. Vale, 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 vale. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 ¡De boca, sí, de boca! ¿De boca y de quién? ¡De boca y de Tevez! Notable definición de Carlitos. Señoras y señores, Boca. ¡Oca le gana Atlético de Rafaela! ¡Carlos Tevez, 1-0! Bueno, el pase de Pérez, que es uno de los jugadores más gravitantes que tiene Boca. Y el que, acá, el pase con Chanfle. Primero, el error defensivo. Un despeje muy imperfecto. Tan imperfecto que fue a los pies de Pérez. Pérez lo reconoce el pase enseguida. No puede achicar la defensa. El pase... ¡Gol! 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 ¡Gol!